Viste, ahora tienes un nuevo amigo, el Joaquín es tu nuevo amigo, Isair. El del Joaquín también tiene una amiga, su otro amigo, la Isabela, y el Cristóbal también recibió un saludo. Sí, les dije gracias por tu saludo, Joaquín. El Bruno te mandó un saludo. Y yo les dije muchas gracias por tu saludo. El Bruno, Bruno, ¿recibiste tu saludo? ¿Quién te saludó? Pero no, no importa, ve tú ahí. O si la tía está preguntando, los niños te mandaron los saludos. La Ema le parece que la mandó al Bruno. Ya, vamos a partir entonces con nuestro saludo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y... Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola. Esta clase empieza así. Saludo con los dedos. Más rapidito, 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 rapidito. Eso, saludo con los dedos. Saludo con la cabeza. Eso, saludo con los ojos. Con los ojitos. Eso, y volvemos a empezar. Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola. Nuestra clase empieza así. ¿Cómo están hoy día? Bien. Excelente, excelente, excelente. Doña Isabela. ¿Cómo que la tengo ahí de las primeras? ¿Qué día será hoy? Ayer estuvimos a martes. Eso significa que hoy es lunes, martes. ¿Cuál es el día que viene? ¡Miercoles! ¿O qué? ¡Miercoles! ¿Cuál viene Isabela? ¡Miercoles! Excelente, miércoles, el tercer día de la semana. A ver, vamos a repasar un poquito esos días de la semana, ¿ya? Vamos a ir todos juntos. Primero bien lento y luego más rápido, ¿ya? Más rápida velocidad e inmediatamente, ¿ya? A ver, preparados, preparados. Preparados, preparados, preparados. Vamos todos juntos. Y lunes, martes, miércoles y jueves, hasta el viernes al colegio voy. Sábado y domingo me quedo en la casa a descansar con papá y mamá. ¡Excelente! Entonces, ahora lo vamos a hacer mucho más rápido. Como flash, ¿ya? A la cuenta de tres. Más rápido. Atención, tienen que estar ahí atentos, atentos para hacerlo rápido. Uno, dos, tres. Y lunes, martes, miércoles y jueves, hasta el viernes al colegio voy. Sábado y domingo me quedo en la casita a descansar con papá y mamá. ¡Excelente! ¡Excelente! A ver, don Cristóbal. ¿En qué mes estamos, Cristóbal? ¿Te acuerdas? Un mes que empieza con junio. ¡Excelente! Estamos en el mes de junio. Y, Joaquín, ¿en qué estación del año estamos? ¿Te acuerdas? Una estación donde se caen las hojas. ¡Cambiando! ¡Oh, Toño! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Isair, ¿y cómo está el día hoy? Que en la mañana los niños me dijeron que estaba con sol y nubes. ¿Seguirá con sol y nubes? ¿Estará solo con nubes? ¿Cómo está el día hoy? Nada. ¿Cómo está? ¿Estará con sol? ¿Estará lloviendo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, los demás. Ayudemos ahí a Isair. ¿Cómo estará el día hoy? ¿Estará con sol? ¿Estará con nube y sol? ¿O solo con nubes? ¿Con nubes? ¿Con sol y nubes? ¿Seguro, seguro? ¿Con nubes? Yo aquí veo solo nubes. A ver, vaya ahí a ver a la ventana. ¿Cómo está el día hoy? A ver. Tiene ahí un tiempo. Bruno, ahí prende el micrófono para que te pueda escuchar. Aquí está solo nublado. ¿Solo nublado? Solo nublado ahí. Sí. ¿Aquí, Naya, también está solo nublado en tu casa? Sí. También. ¿El Bruno también está solo nublado allá? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. También. ¿Isair está solo nublado allá? ¿Sí? ¿No? También. Entonces, tenemos un día nublado. Entonces, estamos a miércoles en el mes de junio en la estación del año que se llama otoño y tenemos un día nublado. Y empezamos a estudiar durante este mes el invierno. Dijimos que el invierno es la época del año donde hace mucho frío. ¿Qué más pasaba en invierno? ¡Nieve! ¡Puede caer nieve! ¿Qué más? A ver, ¿qué más pasará en el invierno? En el invierno... ¡Hace más frío! ¡Hace mucho más frío! ¿Y qué pasaba con los árboles? ¿Los árboles tenían más hojas, menos hojas, ninguna hoja? Menos hojas. ¡Ninguna hoja! Y a los árboles se les empieza a caer todas las hojas, ¿cierto? Y ayer empezamos a ver algunos fenómenos climáticos. ¿Se acuerdan los fenómenos climáticos que empezamos a ver? Aquí se los muestro, a ver si se acuerdan. Ven acá. Lluvia. Vimos la lluvia, el primer fenómeno climático. ¿Y el otro que vimos? A ese de ahí, ¿cómo se llamaba? ¡Tormenta! La tormenta. Entonces tenemos estos dos fenómenos climáticos. La lluvia, que es cuando cae el agua desde el cielo, desde las nubes. Y la tormenta. Y en las tormentas podíamos ver esas luces de ahí. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas luces? ¡Sí! ¡Relámpago! ¡Relámpago! ¿Y lo que podíamos escuchar, cómo se llamaba? Ahí es lo que dijiste, Bruno. ¡Truenos! ¡Excelente! Entonces en la tormenta podemos escuchar los truenos y podemos ver los relámpagos. Hoy día vamos a ver otro fenómeno climático. A ver si lo pueden adivinar, ¿ya? Atención, a ver si lo adivinan. Atención, atención. A ver, ¿qué fenómeno climático será este de aquí? ¿Lo alcanzan a ver? Atención, vamos a subirle aquí el volumen. ¿Qué está pasando? ¡Viento! ¡Viento! ¿Qué será esto? ¡Viento! ¡Hay viento! ¿Hay viento? ¿Ya? ¿Solo viento? ¿O pasará algo, Blas? ¡Miren eso que está cayendo! ¡Nieve! 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 ¡Tenemos nieve! ¡Muy bien! ¡Miren cómo cae la nieve! ¡Como el monte machín! Entonces ahí tenemos nuestro... ¡Ahí hay nieve como el monte machín! ¡Exactamente! Entonces ahí tenemos nuestro siguiente fenómeno climático, que es la nieve. Este que les tengo por acá. La nieve aparece cuando hace más frío todavía. En los lugares que hace mucho más frío, en vez de caer lluvia, cae nieve. Entonces podemos decir que la lluvia, que la nieve puede ser lluvia congelada. La lluvia se transforma en nieve y empieza a caer en algunos lugares. Y podemos ver, miren, lugares que quedan así. ¡Blancos, llenos de nieve! ¿Han visto alguna vez la nieve? ¿La han tocado? ¡No! ¡No! ¿Y cómo es el lejos? Pero y... ¿Ya venimos aquí? Yo estaba en mi casa, pero después de estar en muchos lugares con sol, empecé a llover, así que usé para agua, para verle a la escuela. ¿Y viste nieve Cristóbal? ¿Viste nieve Cristóbal ahí o no? Yo era más chico. ¡Ajá! ¿Y te acuerdas cómo era? ¿Cómo se les ocurre que es la nieve? La nieve será calentita, la nieve será helada. ¿Cómo será la nieve? ¡Helada! ¡Helada! Así como han comido... ¡Helada yo creo que sí han comido! ¡Helada porque... ¡Helada porque yo no estaba... Y la nieve entonces igual que... Igual de helada que los helados. Y había... Y había... Visto... ¡Helada porque los helados... ¡Helada porque los helados... ¡Helada porque los helados... ¡Helada porque los helados... Tal vez podían desvalarse... ¡Helada porque los helados... tormenta en una bolsita, hoy día vamos a hacer una tormenta de nieve, ¿ya? Ayer fue tormenta con lluvia, hoy día va a ser tormenta con nieve. Para eso vamos a ocupar una bombilla, el material que les dejó ahí preparados tía Erika, que es la tapa de botella con una bombilla, una botellita, y ahí también la tía les mandó estas pelotitas blancas que la vamos a usar como nieve. Esa misma que tiene el Bruno ahí. Yo también tengo. Esa misma, entonces. Había Cristóbal una bombilla que estaba ahí metida en una tapa de bebida, así como la que tiene el Bruno. Esa misma, mira, mira Cristóbal había una así, ¿la tienes? Si no, igual te sirve esa. Yo tengo, yo tengo una tapita. Eso, entonces en el hoyito que tiene le vas a meter ahí la bombilla. Entonces, todas esas pelotitas blancas las vamos a meter en nuestra botella, va a ser, vamos a hacer nuestra propia tormenta de nieve, ¿ya? ¡Oh, pelotita blanca! Todas esas pelotitas blancas las vamos a meter en una botella blanca. Isabela, si no tienes las pelotitas blancas, puedes usar papelitos blancos picados. ¡Excelente! Y entonces van a, en una botella van a empezar a meter todas esas pelotitas blancas. ¿Lo tienes por ahí, Joaquín? ¡Sí! ¡Excelente, Joaquín! ¡Eso! Entonces esas pelotitas blancas, Joaquín, las vas a meter en una botella, así como la que tiene el Cristóbal ahí. En una botellita pequeña. ¡Y yo! ¡Eso, Bruno! Van a meter con mucho cuidado esas pelotitas blancas y después vamos a decorar nuestra botellita de nieve. ¡Eso! Vamos metiéndolas, pelotitas blancas. ¡Métalas nomás en una botellita la estamos metiendo ahí como la está haciendo el Cristóbal y el Bruno! Y cuando ya le hayan echado todas sus pelotitas, van a tapar la botella, le van a poner la tapa. La tapa que tiene la bombilla. ¡Excelente! ¡Estoy haciendo la tapa! ¡Oh, no! ¿Cuántas? ¡Dos! ¡Eso! ¡Estoy haciendo la tapa! ¡Eso! ¡Eso! Con todas esas pelotitas dentro de la botella Eso, cuando hayan echado todas sus pelotitas Vamos a decorar nuestra botella Para eso podemos usar diferentes elementos ¿Ya? Le podemos pegar Las decoraciones a nuestra botella O si tienen plumones Le podemos hacer dibujos con los plumones Hágale caritas entonces Eso Cuando le hayan echado todas sus pelotitas Van a tapar la botella Una pelotita se pegó entre la botella Eso, son chiquititas Vamos a decorar entonces después nuestra botella Le podemos hacer un hombre de nieve si quieren Le podemos hacer circulitos como tormenta de nieve Entonces Cristóbal Ahora que la tienes lista Puedes empezar a decorar tu botella de nieve Le puedes pegar elementos O mira con plumones como estos de acá Le puedes hacer dibujos Puedes hacerle un hombre de nieve Le puedes hacer pelotitas de nieve Le puedes hacer a ver qué más Se te ocurre un paraguas Unas botas Unos rayos Unas nubes Estoy haciendo solo nubes ¿Solo nubes? ¿Vas a hacer? Ajá Ajá Y luego vamos a hacer una competencia Cuando la tengas lista A ver Chino, cuida Cierra, cierra Eso Así Eso Joaquín Ahí después pueden decorar su botella Yo a la mía le voy a hacer unas nubes Un hombre de nieve Hacemos unos copitos Prende tu micrófono Cristóbal Que ahí no te entendí lo que estabas diciendo Voy a hacer un... 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 ¿Listo? A mi... A mi... ¡Excelente! ¿Qué vas a hacer aquí? Se pueden dibujar ustedes si quieren ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer bien? 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 Cuando la tengas lista Me avisa ¿Puedo hacer bien? Sí, es un copito de nieve ¿Puedo hacer bien? ¿Puedo hacer bien? ¿Ahora qué le agotamos? ¡Ojitos llandes! ¡Ojo! ¡Eso Joaquín! ¿Lo voy? Aquí arriba ¡No te ayuda, papá! Mira, abrime Así, mira Házle tú la nueve Otra nueve Házame bien el lápiz Así Cuando ya lo hayan terminado Me avisan Una nueve Perfecto Una nueve Acá vamos a hacer una nueve Más grande ¡Eso Joaquín! ¡Vamos a hacer una nueve! ¡Vamos a hacer una nueve! ¡Más grande! ¡Vamos a hacer una nueve! ¡Vamos a hacer una nueve! ¡También te sentí bien! ¡Mira acá! ¡Mira la pinta! ¡Eso! ¿Y aquí? ¡Papilla! ¡Excelente! ¿Y la Isabela cómo la decoró? ¿Le hizo las caritas felices que dijiste? Y también nos vamos a hacer unos copitos de nieve. ¡Muy bien, Bruno! ¡Excelente! ¡No se te vaya a escapar la nieve! ¡También es con la nieve! ¡Eso! Entonces los que están listos me van avisando. ¿No? Yo estoy terminado. ¡Ay, no! Mamá, algunos copos de nieve bajaron. Papá. ¡Y la nube! ¡Eso! ¡Eso! ¿Terminé? ¿Sí? Ahora lo puedo soplar. Y yo... Los que están listos entonces... A ver, Cristóbal, usted que ya está listo. A ver, vamos a hacer una tormenta... Una tormenta suave de nieve. A ver, va a empezar a caer la nieve, pero muy suavecito, muy despacito. A ver. ¡No, no, 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 no! Escuche. Empieza a caer la nieve muy suave, suave, despacito, suave, muy suave. Y de repente llegó la tormenta. ¡Más fuerte, Cristóbal! ¡Excelente! Otra vez, a ver ahí, que el Bruno también está listo. Muy bien. A ver, de nuevo, entonces, va a empezar a caer la nieve, muy despacito, despacito cae la nieve. ¡Eso, Bruno! A ver, va a empezar a caer entonces la nieve, despacito, despacito cae la nieve, despacito se mueve ahí, despacito. Y de repente llega la tormenta de nieve y se mueve más fuerte todo. Sombra fuerte. ¡Eso! Te comiste una. Otra vez. Otra vez te comiste una. Recuerde, soplar hacia afuera. Fuera. ¡Sin tragar! ¿Ya? Sin chupar. ¡Eso, Joaquín! Entramos ahí. ¡No! Ahora así. ¡Ah! Primero despacito, la nieve empieza a caer suavemente. Despacito, despacito cae la nieve. Y de repente va a llegar la tormenta y soplame fuerte. A ver, Joaquín. ¡Más fuerte! ¡Excelente, Joaquín! ¿Cuántos copitos de nieve? Sí, tiene muchos copitos de nieve. ¿No? ¿No? ¿Eso? Sí. No puedo hacer que hacer tan negrísima. Entonces, niños, hemos visto tres fenómenos climáticos. Hoy día vimos la nieve. ¿Me escuchas? Me escuchas. Vimos la nieve, que es la que cae desde el cielo cuando hace más frío. Vimos, hablamos también sobre las tormentas. Y las tormentas, ¿qué era lo que tenía? ¿Qué era esa luz de las tormentas? Relámpagos. Los relámpagos. ¿Qué está? Y podíamos escuchar los truenos. Y además, vimos también la lluvia. Todos estos fenómenos climáticos, entonces, los podemos ver principalmente en invierno. Son fenómenos climáticos que aparecen principalmente en invierno. La lluvia, la lluvia, la nieve y las tormentas. Niños, ya ha llegado entonces la hora de despedirnos. Les recuerdo, eso sí, que tienen su material especial para la actividad del próximo martes, ¿ya? Para que la puedan ir a retirar. Es un material especial que solo pueden abrir el día martes. No lo vayan a abrir antes, ¿ya? Ok. Vamos a despedirnos entonces. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y... Chao, chao. Para ti y para mí. Chao, chao. Nuestra clase termina así. ¡Excelente! Y nos vemos entonces mañana en una nueva clase. ¡Chau! ¡Cuídense mucho! ¡Chau! ¡Chau, Isabela! ¡Chau, Cristóbal!